En el año 26, la Defensa Civil de Villavicencio está alistando un cargamento de ayudas para los damnificados en Puerto Carreño que sufren por las graves inundaciones que hay en esta zona del país. RCN, en el lugar de la noticia, con Luis Alfredo Zapata. Pues mire, son cerca de 20 líderes voluntarios de la Defensa Civil Colombiana los que estarán partiendo en las próximas horas para Puerto Carreño, lugar donde se vive una crítica situación por cuenta de la creciente de los ríos Orinoco-Meteivita. Ellos llevarán frazada, llevarán varios botes para poder llegar hasta los lugares donde se encuentran los damnificados y poder trasladarlos hasta algún lugar seguro. Lo que ha dicho el director de la Defensa Civil Metallanos Orientales es que van a estar durante el tiempo que sea necesario y, por supuesto, van a apoyar a quienes más lo necesitan en este momento. 20 líderes voluntarios, 4 botes para poder tener una capacidad de movilidad acuática en ese departamento. Y lo más importante son 20 voluntarios expertos en rescate acuático que van a fortalecer la respuesta en ese departamento.